¡Suscríbete al canal! 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 Vámonos al andro. Oye, padrísimo, la verdad es que bueno. No sé cómo bailar. No, no sabes. Pues no, no levanten los brazos porque siguientes es ya. Acuérdense que no podemos, no podemos hacer esto. No aplaudas, no aplaudas. No aplaudas, por favor. Ni levanten los brazos demasiado. ¿Qué es lo que no debemos de hacer si vamos adelante? Ok, no deben aplaudir. Va a empezar. Solo las señoras murrugas. Ni cantar, eh, ni decir, eh. Ese es como de rueda de boda o de la bala o algo así. No, 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 no. ¿Tampoco? Rumbiar. No, no es malo. Rumbiar es malísimo porque es como de Tongo Lele. Ah, sí, sí, sí. Y el pajito así como de Mijares tampoco. No, no, tampoco. No, no, no. Salió del baño. No, no, no. No, ese ya menos, ya se te enteró. Pongan esa rola antigua y que medio como de, ah, creo que se baila así. O sea, como la bailas con sentimiento de que sí medio como que la has escuchado en algún momento. Ok, sí. Pero que no es de tu onda. O sea, perrear nada más. Eso es lo que quieres decir, Marta. Pero si no sabes perrear, ¿puedo qué? No, o sea, yo pienso que mejor tomas tu bebida y te mueves lentamente. ¿Sabes cómo? ¿La pérdida? ¿La que es la pérdida? Sí, toma la bebida y... Ay, pero sí le hago, uh, uh. No, 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 no. Es que debes ir con la boca cocida prácticamente. Para evitar hacer cualquier... Y luego que porque es algo así. Para evitar hacer cualquier sonido. Oye, pero no nos veremos ridículas en el antro así. Es que depende de cómo el antro vaya. Sí, o sea, ¿tú sí vas al antro? Pues es que... Que es un antro. Ay, cálmate. Donde estábamos el jueves, mi reina, estuvimos en el marecito. Fíjate que va uno, pero efectivamente como ya nomás te quedas viendo así, luego dices... O sea, luego, luego se nota cuando ya no eres tan chavita. Ajá. Porque dices, ¿y esa chavilla qué le pasa? O sea, chavilla tiene veintitantos. Y ella sí puede bailar chido, ¿no? O sea, me veo que no estoy tan chavita. Señorona de... Pero esos son buenos tips para que nuestras amigas, señoritas que están en casa, cuando vayan no lo hagan, güey. Sí, no, no, o sea, que generalmente pues no aplaudan, no levanten mucho los brazos. Y si sale el guani-guani, ¿qué güey? O sea, que no me haya tan eufórica de levantarme, ¿no? No, porque... ¡El guani-guani! O caballo dorado o algo así. O sea, Marlene, ¿a dónde vas, güey? Ya no ponen caballo dorado. Oye, sí, las ponen ya para correr a la gente. O sea, claro que ya es ahora. Entonces tú no te emociones de que vamos a pedir un servicio porque ya empezó la música buena. No, cálmense. Ah, ok. La ventanita del amor. No, no, ya nada de eso. No, ya no sé dónde van, no. Eso no ponen ya. Ya no ponen eso, güey. No, yo supongo que las ponen para correr, te digo, porque efectivamente, o sea, yo tampoco he ido ya a ningún antroque. Híjole, Marlene, cállate la boca. Cállate, te la vives. No voy a la nada. Ay, no, me estoy ventanando yo sola. Marlene, si yo necesitaba saber algo de la nada, te hablaba de ti, ¿te acuerdas? Sí, pero ya no. Fíjate. Oye, Marlene, oye, Marlene, ¿a qué hora cierran el Adam? Sí. Yo también lo creo. Ay. Yo ni sabía ni que existía mis viejos tiempos. Y este hombre te corren bien temprano. Oye, dice, y cuando ponen ramito de violetas, dice ahí de. Ay, no, cálmense. Oye, pero es que ahorita está muy de moda mi banda el mexicano con ramito de violetas. Sí, sí, sí. Y toda la chaviza. ¡Ah! Así como en unos tipos. ¿Cuál es esa? Cántamela. Ay, ¿cómo va? A ver, a ver. A ver, damos unos tips de cómo empieza, güey. Sí, no sé cuál es. La de. ¡Tun, tun, 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 tun! ¡No, qué miedo! Ay, ya sé cuál, ya sé. Aparte, ¿súper llora? ¿Súper llora? ¿Súper llora? ¿Súper llora así? No hagas eso. No, no. O sea, tampoco lo vayas a hacer. Tú mejor vete al baño para que. Ah, ok, ok. Y ya regresas normal. Es que la chaviza la canta bien cañón. No sé, no sé. Controlando el asunto. Tú como controlando el asunto. Se me hace que sí haces ahí de. O sea, dinos bien cuál es la de. O sea, es la del gatillo de. La del gatillo. Ay, no, qué estrés. Oye, saludos hasta Durango. Está Manuela González Botelito. Ay, primo. Te quiero mil. ¿Cómo está? ¿Cómo está mi tía? Mándale mis saludos. Ay, Nora, si te viste bien, señora. Ay, bueno, 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 pues. No cruces el brazo así tampoco. Ah, ok, sí. No, vamos a invitar. Por eso son ti. Sí, listo al arco. Luego nos tienes que dar unos tips. Tienes que venir con nosotros para que nos des tips de. ¿Qué es lo que no debes hacer? No, señoras. Si no quieres verte tan señora. O sea, sí señora, pero señora como in. ¿No? Como más moderna, ¿no? O sea, no como tu doble de hace ocho días. Sí, bueno, no, mi doble de hace ocho días. Estaba destrampada. Dice, dice, sí, sí, va, sí, va, sí. Sí. Y si cuando pone, bueno, dice Luis Viramontes. Dice, hola, querida Marlene y Moni, las adoro juntas. Un abrazo. Ay, Luis Viramontes. Te amo. También otro internacional que cada rato andas en todos lados. Yo sí escucho las de caballo dorado en los santrillos. Ay, me encanta. Santrillos. O sea, literal, te acabas de delatar que llevas años sin ir. No, es que sí las ponen ya para correr. No, pero aparte Luis no va, no va, entonces realmente no más se delatar a sí mismos. Bueno, a lo mejor en las fiestas a las que él va, sí las pone. Ah, exactamente. Igual si vas a hacer alguna taquiza carne asada, no falta quien pone como las oldies. La ventanita y esa. Es que caballo dorado es peor que oldies. Sí, literal, estaba de moda cuando yo tenía 12 años. Por favor. Sí. No todavía las pone. 12 años tenía yo cuando estaba de moda. Bueno, sí, ya. Todavía las pone. Yo entiendo, sí. Yo las escuchaba en la primaria, básicamente. Ay, pero. Sí, claro. Cálmate, ¿cuántos años me llevas? Ay, no sé, güey. No voy a empezar, no olvídalo. Ay, no voy a empezar, que no sé qué. No, 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 ya viene mi cumple. Él es encargo. Algo, no, tañora. Ay, no, ya llegando a los 31 no se siente como medio mal. Ay, por favor. Y es cuando no estás ni en los 20, ni en los 30. Sí, es que es la confusión. Es una confusión. Es la confusión. Oigan, bueno, pues la verdad es que tenemos, dice, dice Laura, y la siguen poniendo en las bodas. Ah, ya sé, amiga, sobre todo si es grupo versátil. Ah, no, claro. No, cañón. Saludos a Sandrita hasta León, en Querétaro, en Querétaro anda, perdón. A Verónica Mena también, que ya se conectó. Y bueno, decirles que todavía no llega nuestra invitada, ¿qué onda? Ya se perdería en el video. Sí, Celeste Sáenz, por favor. Se pasa que se fue a hacer unos, unos, este, primero unos ejercicios para llegar más mamada. Ya sé, güey. No me enviaron ubicación antes. Me está escribiendo, me está escribiendo. No me enviaron ubicación antes. Ay, perdóname la vida. Mira, me cae que traigo en la cabeza muchas cosas, mi giló que la videollamada de hace rato con los panameños y todo ese rollo. Ay, ya lo sé. Pero ya vente, o sea, tú llegas directo. Laura Alejandra, buen día, Paco Cobar, dice, dice, de jaja treinta y uno. Ay, joder, luego lo comentan. Tú también, tú también en tus veintinueve, amiga, este. Sí, eres más chiquita que ya. Te ves muy bien, te ves muy bien. Oigan, y bueno, justamente. Bájale, muy bien. Ya, pues no sé. Pero no sé. Es que Moni está compartiendo. No, 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 pues es que. Producción. A mí me agarraron. A ver si nos tienen este video de lo de Luis Miguel. ¿Podemos? Ah, por favor. Oye, no manches, en el último concierto de Luis Miguel, ya ven que, bueno, había habido muchas quejas justamente, porque el sol, pues, cala mucho. Pues, bueno, señoras, señoritas de la nueva generación de la edad. Ahí tenemos al sol, justamente, que en uno de sus conciertos últimos. Yo no lo vi. Este, parece ser que ya no está haciendo. Acércate para que veas el golpe. Ya no está haciendo pruebas de sonido, y pues pasa que cada vez que está en uno de sus conciertos, si tiene problemas, pues se enoja con el ingeniero del sonido. Pues resulta que ahora no soportó que tuvieran ese error, y que creen que ahí va, y ¡zas, culebras! Que le mete ahora sí un cachetadón. Bueno, dicen que no fue cachetadón. Dicen que le aventó el micro. ¡Trancaso! Pero mira, ahí se ve más o menos. No, es que vean, vean nada más. ¡Toma! No, pero el micro lo traía a la izquierda. Ah, entonces le aventó. Es que mira, Luis Miguel lo que siempre hace es que en una mano trae el micro y en la otra trae el... La cajita. La cajita o del chicharro o del propio micro inalámbrico. Por eso siempre pide alámbrico, porque piensa que con estos inalámbricos se distorsiona su voz y que ya no se oye tan bien, y etc. Es de la antigua escuela, entonces él casi siempre pide cable. Y cuando no, trae su... Ya ven, jalan mejor los suyos que el mío, pásenme uno de cable. Entonces, dicen que le aventó la cajita del transmisor al de audio, y luego otros dicen que no, que lo que estaba ahí era como una... como una cajita, bocina o algo de su regreso de audio, y que fue lo que él aventó, pero pues para saber quién estaba tras bambalinas. Ya se está poniendo muy violento el sol, porque tampoco hace pruebas de sonido. Nunca. O sea, él es el divo y él llega ahí. Si antes no lo hacía. O sea, a ver, a ver, a ver, a ver. Hablemos con la verdad. Eso le pasa porque anda de drogadicto, o sea... No, pero no, la verdad es que... Anda tocado, anda tocado y se pone así de agresivo, ya. Yo pienso que se ha de sentir mal porque está gordo. Y ya no ha podido bajar esos kilos. Llega una edad en la que ya es complicado bajar de peso, y yo siento que eso le está causando conflicto. Yo digo que como ya no está el furor de la serie, ya es otro año, sí, obviamente se siguen llenando sus conciertos cañón. O sea, la neta. Oye, dice Bere Castillo, dejé de pintar solo para verlas. Ay, andas pintando tu cuarto. O pintándose el pelo, o pintando caritas. Juan Carlos Carlitos de la Torre Rivera dice, son perversas, amigas. Saludos, buen programa. Ay, saludos. Este, también a Sergio dice, se la bañó Luismi, asco de ruquillo. ¡Ah! Ya lo quieres, pero un domingo. Saludos a Gerardo Tobalín, dice Erika. No le diga nada a mi Luismi. ¡Ah, ya sé! Bueno. También es otra. O sea, no puedes tocar a Luismi porque luego salen todas las... Yo no soy, yo soy cero cero fan de Luis Miguel. ¿Nunca ha sido a un concierto de Luis Miguel? Jamás. Se me hace cero guapo, nunca se me hizo guapo. No fue de mi época, era así como... ¡Ay, por favor! ¡No importa! Es un idiota, güey. Me importa porque abarcó como muchas generaciones. No es problema, a mí no me tocó Luis Miguel. Pero abarcó muchas. Mi generación es de Magneto, Mercurio. Más de Mercurio. No me digas que tú entonces amaste la serie nada más porque salía Diego Bonet. Ahí está. ¡Papita! ¡Ah! El Diego Bonet. No, no, no. Se acordó y lo, papito. Te amame. Oye. ¿Cómo? Si estás viendo nuestro programa. Ya sé. Oye, bueno. No, la verdad, soy cero fan de Luis Miguel. Ajá. Y hasta que vi la serie, me compadecí de él, realmente. O sea, que suplicito rey se pasó de lanza también. Sí, se pasó de lanza bien gancho. Y sí quisiera ver, pero la parte de Araceli Arámbula, ¿sabes? Ay, todo el mundo quiere ver esa parte. Porque a mí sí me tocó, como Araceli Arámbula, sí es un poquito más de mi generación. De saber qué pasa con los hijos. Es más grande que yo. ¿Por qué hace eso? Pero. Pero la conocí más. Era fan de su novela. Yo pienso que ya le está pasando algo. Y ya es mucho enojo. Y aparte que no le importa el público, eso es lo malo. Que ya no le importa el público y vaya y zorraje y aviente cosas y todo. O sea, mijo, no estás en tu casa. También el público merece respeto. Dice Sandra Flores, a mí tampoco me gusta. Ay, Sandrita, ¿cómo no? Si bien que nos íbamos a cantar canciones de Luis. Dice Omar Cholla, Rodríguez García. Saludos, Peque Marlene. Gracias. Saludos. ¿Y yo qué? Y luego dice Erika. Sí, Cholla, mandame saludos a amor, por favor. Que no saben lo que es bueno. Dice Laura, Laura Ruelas. Ferretis es de jeans. Y tú también, baby. Me paga mis jeans. Ay, no, por favor. Oye, pues sí soy de, ¿saben qué te pasa? Oye, no, pues bueno, la verdad es que el sol ya ahora sí está agarrando, ahora sí que pegó fuerte. Ha hecho ridículo desde hace, lleva años haciendo el ridículo, no sé, cansa de hacer ridículo. No, pues yo creo que sí llega medio. Tiene problemas de drogas, está gordo, descuidado, no le importa nada. La verdad. Ya, se había cuidado mucho el año pasado. O sea, nada que ver con el papito Enrique Iglesias, por ejemplo. Ay, oye, el Enrique Iglesias, ese sí le está echando muchas... Lo que pasa es que Enrique Iglesias se ha seguido como... Son dos mundos distintos, por ejemplo. Como actualizando, como Ricky Martin, ¿no? Y Luis Miguel, pues ahí como que se estampó. Oigan, ¿se acuerdan cuando sacaron en aquellos tiempos... A ver, dime. ...que la verruga de Enrique Iglesias era falsa? Ah, ya sé. Y luego salió en la portada de la revista, ¿no? Se la cambió de lugar y como... La verruga... Se la olvidó de qué lado ponérsela. Yo me acuerdo que en esos tiempos también salió así como que... La verruga daba una entrevista, güey. Ah, ya sé. Ah, pues sí. Pero la verdad es que me cambia de lugar y ese güey a veces me deja en el camerino y... Ay, ya sé, ¿no? Qué barbaridad. Y bueno, pues... Era muy famosa esa verruga. Ya sé. Ahí está como pues Luis Miguel salió de sus cabales y pues tuvo ese último desliz en su último concierto. Entonces, pues esperemos. Dicen que Sicilia dio... O Sicilia tizó al de audio que pues ya viene una demanda muy próxima. Eso es lo que te iba a decir, que esperemos pronto la demanda porque seguramente pues va a haber una consecuencia. Que le baje lo que la arámbula no le pudo bajar. Ay, pues su... Que le cobre y una vez que se junta con la arámbula... ¿Tú crees que no le pudo bajar? Ay, se está haciéndole loca porque luego la entrevistan y no dice nada porque obviamente hay un convenio, hay un contrato y le debe estar pasando la lana. Yo no sé por qué se queja del todo. Pues ella salió diciendo que no recibía ni un peso del sol. Sí. Pues yo también salgo a ver el sol y nomás nada, güey. Nomás te pega pero no te da. Bura sudada. A la arámbula sí, nomás le pega pero no le da. A ver si me cae un peso del sol. A ver si te cae algo. Pero bueno. Y también tenemos por ahí, antes de que llegue nuestra invitada, que espero que llegue. No, ya me mando mensaje. Ah, no me digas. Sí. ¿Qué pasó? Se perdió. No, su mamá le picó una araña y tuvo que ir de mi casa. Ay, no, bueno, no vamos a tener invitada. Ay, no, bueno, le mandamos un saludo. Oigan, entonces lo que sí podemos tener es... ¿Los papis? Esa foto se hizo viral en estas últimas semanas porque, bueno, obviamente la foto es de septiembre porque luego la gente también en las redes sacan cosas de antaño y las hacen virales ahorita y todo mundo enloquece. Ajá. Entonces esta foto es de septiembre pero él la subió como a mediados, etcétera. No se había hecho tan famosa o tan viral como ahorita porque este papá lo que pone es de ay, sí, o sea, los derechos de las mujeres, etcétera y todo, pero ¿por qué en los baños de los hombres no existe una mesa o una... Un cambiador. Un cambiador de pañal para bebés. Entonces varios papás le siguieron, ya lo hicieron como tipo challenge, entonces ya se toman foto en los baños de que pues no hay cambiador y pues quieren y exigen un cambiador. ¿Tú qué opinas? No, súper bien. Ahí están los papis. Yo opino que están súper bien. Ese papi con la niña pues... Esos son papis para... Decían por ahí, ay pues parecen modelos, para mí que ni son papás del bebé. Pues qué importa señora, mientras eso no sé, mientras eso sea la publicidad. Oye, no, yo creo que estos papás tienen toda la razón, la verdad es que han de ser un problema. Y siempre, ya nomás se calabació el muchacho y ten, córrele, ya huele. Pues sí que, mijo, pues ahí está usted también, ¿verdad? No, aparte todo es otra cosa, el hecho que no hayan cambiadores en los baños de hombres fomenta el machismo. Exacto. Pues lo limita, ¿no? Lo limita. Lo limita a eso que te digo. Pues sí. Ya se calabació el muchacho. Ah, ok. Ok. Ya se calabació el muchacho y luego hasta te buscan donde andes y qué, si quieres. Ve cámbialo, ve cámbialo. Así con el taco, ¿qué? Pues ya se calabació este. Ya sé. Yo no puedo, no hay cambiador en el baño. Pues bueno, a partir ya de varios meses se está proponiendo para que ya haya este tipo de servicio en los restaurantes y en los lugares públicos para que también los hombres o los papás que son solteros pues tengan la oportunidad. O los divorciados que les tocan a los papás esa semana. Ah, la semana. Sí. O sea, la verdad es que está completamente mal que no hayan considerado esa parte y que tarde lo están haciendo. Exacto. A raíz de que este chavo, inclusive el otro hijo del que tiene 12 años. De qué país. De Florida, de la ciudad de Florida, Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos no hay eso. No hay. Oye, en Estados Unidos están haciendo literal baños a la gente transexual y no le están poniendo cambiadores a los hombres, ¿qué onda? Ajá, ajá. Sí, no, ya se están quedando muy atrás. Esperemos que para que hacemos un llamado al ayuntamiento de Zacatecas. Ajá, ajá. Se puede innovar. Para que, pues si ya pusieron baños en la calle, pues que ya pongan cambiadores de una vez. No, y aparte es una buena campaña, está padrísimo. Ayuda a todas las mujeres, a todas las señoras que ya nos hicimos señoritas. Ajá. Y este, y pues es una muy buena opción. Sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo porque es importante. Es importante. ¿Nos van a odiar? Ya. No, no, al contrario. No, papis. Estamos diciendo una necesidad. Estamos ayudando. Estamos apoyando a los papás. Sí. Y aparte, pues es también aliviana para las mamás, ¿no? Sí, bastante. Para los papás también. Para todos. Para los papás, yo creo que también sí es un poco. Y para la edad en general. Porque es un acercamiento, ya. Ahora sí ya le da uno chichi. Y luego le da chichi. Le cambias todo. Lo cuidas todo el tiempo. Me cambió así. O sea. Por favor, no. O sea, todo uno me dijo, no. De hecho, vi también en internet que están creando un, como, es como un tipo chaleco. Ajá. Este, con, pues con, con prótesis, este, de, de bubi. Y con la leche materna que le dejas en el, en el refri. Para que el papá se ponga el chaleco, exactamente. Ajá. No puede ser prexión. No es la misma sensación de la mamá de, ah. No es esa conducción de, ah. Ya sé. Oye, pues ya casi estamos listos porque vamos a tener en enlace con la señorita Ruelas hasta Washington DC. ¿Qué nos tendrá preparado? ¿Dónde andará la Ruelas? Ay, no sé. ¿A quién habrá conocido? Déjate tu luz donde ande. Ay, qué emoción. No, no. Queremos foto, detalle, todo, por favor, Laura. ¿Qué tal estará el clima por ahí en los Washington? ¿Estará siendo frillito? Yo creo todavía por allá. Pues yo la veo muy cobijada, sí. En las fotos. Toda la viste muy tapada, pero ella es tapada. Toda la viste con ella a diario. Yo he hablado con ella a diario y la veo muy contenta. ¿Y la ves tapada o destapada? Ah, este, yo quisiera verla destapada. No sé destapada. La verdad. Porque yo soy la primera que le echa porras a su amiga. Destápate, amiga, destápate. ¿Le hubieras prestado tu playera amarilla, tu camisa amarilla? No, porque también de Estados Unidos. ¿Por qué mi playera amarilla? ¿Qué tiene? Pues para qué. Estaba muy tapada mi playera amarilla. No, digo, para que ella sintiera más el power. Del bot. Sí, porque le echan. El chal, pues el chal literal, pues ella ya ves que es muy de chal. Sí, muy tapadita. No, no, no. Es que tú tienes que, yo sí, tienes que soltar eso, por Dios. Oye, nos dice Artur Cabrera. Dice, apoyo total a padres luchones, fans de Paquita, la del barrio. Ay, me encanta. Y dice Artur Cabrera, dice, son la onda. Luis Millano es el sol, es el sistema solar completo. Ay, te digo, es que meterse con Luis Miguel es como meterte ahorita con AMLO. Es un problemón. ¿Tú crees? Bueno, con AMLO está caño porque es desde la viejita hasta la niña que obligan a gritar. No, está muy difícil eso, echarle carne. Bueno, ya ahorita ya vemos que ya no pueden bloquear a nadie en redes. Ah, sí, hoy salió la iniciativa y ya la está aprobando ahí por ahí en la casa. ¿El congreso? El congreso no, los acá los máximos máster de tribunal. Sí, de justicia. Antes, por ejemplo, si alguien en redes decía algo inapropiado del gobernador o del presidente municipal o del presidente de la república, lo podían bloquear en redes para que no se pudiera etiquetar tu influencer de tiras. La verdad es que hay mucha injusticia en ese tipo de medios porque hay mucha bot. Ajá, exacto. Ah, ya lo sabemos. Bueno. ¿Ya la conocimos? Ah. Entonces ya no se va a poder hacer eso. O sea, no pueden quitar a los bots, está cañón. No, pues no. No, ni tampoco a las personas a lo mejor que puedan expresar su opinión con respecto a algún tema, ¿no? Y lo que. En redes sociales. Ajá, y lo que estaba pasando es que alguien le tiraba y los bloqueaban, entonces ya no va a poder. Alan, ya puedes tirar. Ya ves que a ti te gusta eso. Ah, ya está conectado Infomedios Comunicor. Ah, pues mira, Alan, ya puedes, ya no te van a bloquear, amigo. Ah, ya ves, dice, dice Lupita Nava, o como Infomedios. Ay, sí, Lupita. Muy atinada. De donde quiera lo bloquean. Ya sé. Conectense todos al programa que vamos a tener ahí a Laurita Ruelas a ver qué nos platica de Washington y luego a ver qué nos tiene de Souvenirs y de Fayuca y de todo. Yo quiero saber todo lo que hay allá. ¿A poco no? A ver qué se trae, ¿no? Ay, sí, me encantaría ver qué nos va a traer. Oye, pero si son muchos días, ¿cuándo regresa? No, le faltan 15 días más allá. Guau, qué padre. ¿Y ustedes qué harían 15 días en otra ciudad? Uh, no, guau. Pues no sé. Sí, no, por favor. Pues no sé. Dice Infomedios, a mí me bloquearon el Gober precioso de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro. Ay, amigo, es que también. Es que también, también tiras por todo, mijo. Que si pasó el perro, que si no está el puente terminado, que si ese bache es nuevo. Oye, no, tampoco se puede todo en esta vida. Sí, no, no, está cañón. A ver, producción, díganos qué más podemos tener. Todavía no. Nah, están buscando por ahí la llamadilla. Oye, y bueno, le mandamos un saludo a Celeste que no pudo estar con nosotros. Su mami se puso un poquito delicada y le pasó un incidente. Y pues bueno, ya veremos si la podemos tener. Ojalá y esa araña no sea tan venenosa. Oye, ¿te acuerdas cuando te picó la araña? A mí me picó una araña, déjenles platico, los que no saben. Me picó una araña en sombrerete en unas catacumbas que nos metimos por ahí haciendo un reportaje de un canal que no quiero mencionar. No hagas catarsis, no hagas catarsis. Entonces nos metimos y al día siguiente, o sea, no tenía yo nada. Y al día siguiente tenía como 10 puntitos así, como si me hubiera caminado hacia algo. Yo dije, es una manchilla o algo, no se me quitó. Y luego se me empieza a hinchar cada punto, güey. Así cada punto, cada punto, cada punto. Y luego se me hinchó el ojo y luego la oreja. Y luego el cachete, fue horrible. No, ya cuando yo estaba aquí como el hombre elefante, güey. Sí, dije, este pedo ya no está bien, güey. Ya sé. Y llegué al seguro así de, no sea mamón, ¿qué es esto? Ajá. Pues, ¿qué le pasó? Le dije, pues, yo vi como muchas calarañas y todo. Ay, no, espéreme que... No, pero yo ya me sentía muy mal, me dolía la cabeza. No, muy feo. O sea, sí, sí, estaba peligroso. Me inyectan y todo el rollo. Y, o sea, ya sabes, los doctores también, no falta el clavado. ¿Qué araña era? Pues lo hubiera agarrado y se lo hubiera traído en un frasco para saber qué inyectarle. Por favor. Ay, es que luego también lo he hecho. No, si quieres, yo me regreso a sombrarte y voy a ir a buscar a la mincharana. O sea, también que no se pase, ¿te estás de acuerdo? Pero se me hinchó horrible y luego se me quedó así. ¿Ya viste? Ay, eso es de la araña. Sí. Pensabas que yo me había mordido o algo así. Dijiste, no, pues te caíste bien cañón de chiquita. Sí. Ah, no me veo. Pensé que estabas bailando el pelo suelto, güey. Caballo dorado, aplaudiendo. No, sí me quedó. Y luego estaba bien negro, ¿te acuerdas? No, que ya. Ay, pero si estamos en julio, ¿quién te puso ceniza en la cabeza? Sí, porque se me veía así como miércoles de ceniza. Es que le cal comió mucho la cal. Y bueno, la verdad es que sí hay que tener mucho cuidado. Sí, sí. Lo que pasa es que luego hay arañas que desconocemos. Muy fuerte. El poder. Está muy fuerte eso. Entonces, Celeste, cuida mucho a tu mamá. Ojalá hice algo. Muy leve. Muy leve. Y pues la atiendan rápido. Ya la tendremos aquí para que nos platique de todo lo que nos iba a platicar el día de hoy. Fitness y así al tiempo. Sí, porque el tema básicamente era eso. Que nos platicara también cómo ponernos al día, todas las dudas que tenemos. Porque uno a veces no puede echar la bajada. Yo creo que lo más importante de Celeste, independientemente de todo eso, es como su mindset, su forma de ver la vida. Que eso es lo que más es fuerte de ella. Porque inspira, porque aparte es muy congruente con lo que piensa, con lo que hace. Y eso te genera mucho respeto. Fue mi coach y yo le mando un beso gigantesco. La admiro tremendamente, todo de ella. Y bueno, ahorita, este, bueno, más bien ella es tía siempre. Nada más que ahorita está un poquito más delgada, no sé si lo notas. Está muy mamada. Sí, yo sí las escucho. Ahorita está menos que antes. Oye, dice Lucy Guzmán, dice, ¿recuerdas la que te picó en Chiapas, Peque? Saluditos. Ya está. Santo Dios, que te picó, Peque. Ay, otra araña, güey. Esa no fue una araña. Esa fue otra araña. Amiga, ¿cómo estás? ¿Por qué estás encerrada? Salte a la calle. Te amo, Lau. Dinos algo. ¿Qué haces en el hotel? Se está comiendo algo, güey. No se oye. Ahí está. Hola, hola. No. Ok, excelente. Ey, no, lo que pasa es que aquí ya son las once. No. Ay, ya estabas dormida, por favor. Por favor, Lau. Aquí a las once, pues, me falta el salto. ¿Qué estás haciendo a las once de la noche encerrada en el hotel? Ay, ya sé. Salte. Por favor, salte, jueves. Yo dije, nos va a enseñar algún bar o algún antro en Washington. Por Dios. A ver, es que el programa es muy tarde. Aquí son las once. De hecho, mañana despertamos muy temprano para las actividades. La verdad, yo lo sé, quieren que me vaya de fiesta, pero, pues, la verdad es que sí estamos chambeando y está pesado. Ay, por favor. Salte, jueves. Bueno, ahorita ya estoy en Boston, estuvimos en Washington, estuvimos conociendo muchos actores del ecosistema en esa ciudad. Ahorita ya llegamos hoy a Boston, tenemos una agenda de tres, cuatro días aquí en Boston. Vamos a conocer igual diferentes instituciones públicas y privadas que están haciendo cosas en temas de emprendimiento. Y, bueno, ahorita yo estoy en un grupo internacional. De hecho, venimos más de, somos como 80 países los que venimos a este programa. Yo estoy en un grupo internacional. Y, este, ahorita nos separamos, vengo con un equipo ahorita en Boston, somos ocho personas. Oye, pero cuéntanos, más bien, ¿qué hay? Ya, yo sé que andas chambeando mucho, pero yo sé que también has tenido oportunidad de ver, este, pues, todo lo que se vive en una ciudad totalmente de primer mundo. Pero, que hay muchas mujeres ahí trabajando todos los días y que hay muchos lugares donde podemos visitar también las mujeres. Cuéntanos, ¿qué has visto de novedades para nosotras las viejas allá en los Washington? Pugre. Ay, se nos fue. Ay, se nos fue. Ay, qué es gorda. Ok, yo opino que, Lau, nos tienes que hacer un videoclip, así, pero con lo que nos interesa saber de Washington. Con lujo de detalle. Sí, por Dios. Minimizas tu parte esa de chamba que tú dices. Por favor, le destinas el 10% del video. Porque se empieza a desconectar la gente, Laura, también tú. Sí, ¿no? O sea, sí. Ya fuiste a ver dónde están los lugares más prohibidos de Washington. Oigan, ¿vieron un app que promovió Lauris hoy? Está buenísima. La de Comi. Comi, para que la gente, bueno, ahorita están como en la parte de... Yo no entendí mucho que hacía la... A ver, díselo. Ay, está buenísima porque si tú... Aquí estoy. Ah, ahí está, ya, Lau. A ver. Ay, se quedó diciendo todo. Milau, es que te fuiste un ratillo, no creas que supimos todo. Pero nos quedamos en que... Oye, platícanos qué... Tú a las mujeres en Washington en el día a día. Yo sé que has convivido con personas de todas partes del mundo que están en este foro, justamente en el que andas trabajando. Pero que nos platiques qué andan haciendo tantas mujeres allá y de los lugares que has estado visitando. Dime cómo vive el día a día una mujer allá en Washington. Mira, la verdad es que aquí las mujeres respetan mucho sus tiempos. O sea, por ejemplo, ahorita... Aquí es impresionante. Les vale madre si son las cinco y no termina tu reunión. Es de ya me voy, ya me voy, sorry. Entonces, son muy... Como que son muy cuidadosos en sus tiempos. Creo que eso les permite mucho tener una vida social. Les puedo platicar. Washington me encantó, definitivamente. Tenemos que ir, chicas. Está padrísimo. Es una ciudad hermosa, de negocios, pero a la vez tranquila. Puedes salir, ir a tomar unos drinks y no pasan nada. Eso está muy padre. Vas a hacer networking y a convivir con tus amigos. Me tocó conocer un grupo de latinoamericanos que están viviendo aquí. Gracias a un amigo, Andrés. Gracias porque siempre me conectas. Padrísimo. Y en Boston, me sorprendió mucho que las mujeres se la... O sea, hay muchas mujeres haciendo ejercicio. Está literal. Estamos a cuatro o cinco grados. Y salieron... Están las mujeres saliendo a correr con short. O sea, yo te lo juro que quería ya venirme a mi hotel en Cerraria. Cállate, sin Zacatecas. Estamos a cuatro grados a las siete de la mañana. No sé si es exagerada. Pero no se salen short. No, güey. Y salgo en calzones al patio por la ropa para vestir a los chamacos en la mañana. ¿Qué te pasa? No, hombre. A tirar la basura. A tirar la basura. Porque luego ya no pasa ahí en la torre. Oye, y eso también... En calzones de... Me he fijado muy... Sí, yo también, güey. Te vi así, calzones. ¿Qué, güey? A ver, amiga. Pues cuéntame, ¿qué más? Cuéntame algo que no se vive en el frío de Zacatecas. Porque yo te veo muy enchamarrada. Ya destápate. Sí. Destápatela. A ver, si les... Si les escuché, pero... La verdad es que hace frío. Déjenme estar en... Creo que no, sí, nos va a tocar calorcito. O sea, es horrible que tengas tiempo y tengas una alberca y no te puedas meter por el frío que estás haciendo. O sea... Eso sí es lo peor del caso. Es que te hubiera... Sí, no, no. No se pueda meter por el frío. Te hubiera sido un hotel con alberca techada. Pues, ¿en dónde te quedaste? ¡Ah! No, la verdad les puedo decir que nos están atendiendo súper bien. Este es un programa que está totalmente pagado por el gobierno de Estados Unidos. Nos han tratado, o sea, impresionantemente hermosos. O sea, la verdad es que tengo muchas palabras para decirles y agradecerles todo lo que están haciendo por nosotros. Algo muy interesante. En mi grupo, por ejemplo, ahorita está una chava de Portugal, está una chava de Guayana, está una chava de Egipto, y está... Entre las mujeres está una italiana. Y es súper interesante que estábamos platicando cómo veíamos el tema, cómo los hombres ven en sus países el tema de que una mujer trabaje. Y también el tema de que ahorita, o sea, la edad que traemos todas, que es alrededor de los treinta y tantos, muchas, en sus países también, es un... No quieren casarse. Está súper... ¿No las entiendes tú? Ajá, ¿cómo que...? ¿La mandé? ¿Acaso tú no las entiendes? Ah, no obstante, déjenme platicar. No, pero espérame, hay algo bien interesante. Hace muchos años, ¿te acuerdan? Bueno, hay un grupo que viene de países de África, y es bien interesante el caso de una mujer de uno de esos países que platicó en un foro, que no manches, o sea, la verdad es que en esos países todavía no te dejan ni estudiar como mujer. Y en esos países todavía te obligan a casarte súper chiquita con otra persona. Niña, niña. Y ella lo vivió, y dice, yo estoy luchando en un país por esto y porque las mujeres se emprendan. Entonces, la verdad es que, digo, sí estamos como que acá muy atrasados, pero la verdad es que hay otros países que le están pasando mucho peor que nosotros en el tema de la mujer, y definitivamente todavía hay mucho por hacer. Y hay mucho que colaborar con ellos. Sí, no, es que está difícil todavía en esos países, este, todo ese rollo de trabajar, de simplemente estudiar, y que haya boca, este, creo que ya en un país de esos, de Asia, ya ves que luego les pegan bien cañón, ya pueden manejar las mujeres. Nada más de la casa a llevar a los niños a la escuela, si es que tienen vehículo, pero tapadas, o sea, ya sabes, tapadas. Sí, no, no pueden, no pueden salir sin su trabajo. Pero ya el hecho de que una mujer maneje fue, fue un poco controversial porque, este, ahí tuvieron problemas en la votación y todo, pero sí ganaron que las mujeres lo hicieran. O sea, ya pueden manejar, pero todavía hay mucho, señor, ya te la sabes que voltea y, ¡ah! Casi que le quiere aventar la primer piedra. Hay veces que hasta ellas mismas, ¿no? Bueno, a mí me ha pasado, yo, que he ido mucho a Houston de trabajo y me toca ver mucho en Houston, en el mall, así, pero en el mall de, así, Louis Vuitton y todas las, las mujeres estas comprandose pura bolsonona y demás. Y, y así con la burca y dices, o sea, ¿qué no les es más importante aventar la burca a la fregada y no traer una Louis Vuitton, señora? No, es que cállate, o sea, lo hemos visto como, como independientemente de estas sus religiones, el mismo grupo de personas, aunque estén en otro, en otro país. Claro. Donde, donde se permite. La ideología es súper fuerte. Exacto. Y esos patrones, híjole, a ver, ¿cuántos, cuántos años más? Es bien triste. No, yo creo que como unos 500 más. Oye, tecnológicamente avanzando, tremendo, con bots, con tecnología de, y, y en esa ideología súper, súper atrasados. Súper cerrados, ¿no? Súper atrasados, ¿no? Lau, échale. Sí, la verdad es que, sí, es un factor que está en muchos países todavía muy fuerte. La única que me sorprendió que dijo está todo madre, está de Portugal. La verdad es, no, es que mi marido, ella está casada, coopera conmigo. La verdad es que en mi país no tenemos mucho ese factor. La mujer trabaja, no porque, porque se le impulse a trabajar, sino porque ella puede y quiere trabajar. Pero, de ahí en más, todos los países con los que he platicado, es el mismo efecto. Yo diría, bueno, no solo en México, hay un tema machista, y con el cual estamos trabajando, y es algo interesante. Creo que nos tenemos que ir a Portugal. ¡Ay, hay muchos lugares! Se va, vamos a Portugal a bailar. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no más hablan Portugal! ¡Portugués! ¡No hace falta ver más barras! ¡Ya se está realizando el brasileño y demás! ¡Ay, no, es que no sé por qué me fui! ¿Qué onda Lau? Dinos Lau. Este, bueno, y otra cosa, les iba a platicar, algo que me sorprendió mucho, tuve la oportunidad de, en Washington, un amigo, me llevara a conocer un poquito la vida nocturna, no me desvelé mucho, pero, lo padre, es que la verdad, él no tiene hijos, y le decía, es que, y es de México, y me decía, es que yo en México ya no me acoplo, porque mis amigos no salen, o sea, están todo el día, este, con su esposo o con sus hijos. Le dije, pues sí, es que si no tienes hijos, no entiendes esta parte. Y me dijo, pero es que aquí, las parejas, a veces, un día le toca salir a la mujer y otro día al hombre. Y la verdad es que sales del trabajo y sales por una copa, entonces, luego que se turnan ahí, los dos tienen la libertad de salir y no hay pedo de, de celos y esas cosas, como que es más relajado el ambiente acá. Y ya ven que, pues, la verdad es que en Zacatecas no podemos hacer eso, porque si tú andas, este, en, muy constantemente en bares, van a decir que eres una, este, no estás atendiendo a tus hijos, etcétera. Es una cultura un poco muy diferente. Y acá, y por ejemplo allá, no vi muchas familias, no vi muchos niños. En Boston sí, la verdad es que creo que es una ciudad muy tranquila y muy familiar. No sé, mañana voy a salir un ratito en la noche, ya les platicaré cómo están las cosas por acá en ese tema. Lo, lo interesante también es ya, es que la verdad es que las mujeres, las mujeres sí se juntan después de la, de la oficina a relajarse y a darse un tiempo para ellas. Y aquí, ¿cuántas veces nosotros en México podemos hacer eso? Bueno, en Zacatecas está cañón. No, no, aquí no se pueden esas cosas, mija. Pero, pero fíjate que, aquí no se puede eso. Oigan a los productores, dicen, oíla. Aquí en Zacatecas no se puede, pero fíjate que esa opción que dijo de un día se va él y otro día te vas tú. No sé por qué, pero vamos tomando, la vamos haciendo esa opción. Me gusta esa opción, yo voto por esa opción. Vamos retomando eso. Mira, ¿sabes qué? Sí. Lo que pasa es que es, es totalmente sano hacer eso, me parece algo, algo bueno. Pero bueno, como tú lo dices, es primer mundo, aquí vivimos todavía en un, en un lugar donde, pues, Zacatecas no está tan acostumbrado, es muy conservador y esperemos ya meter estas nuevas iniciativas. Es que sí se ocupa, sí se ocupa echar el chal, precisamente con las amigas, como dices tú. Allá salen de trabajar y se van un ratito a ellas mismas, por eso venden tanto las tiendas de ropa, venden tanto las tiendas, los spas, la moda y todo eso. Porque te tomas un ratito, o sea, para, para salir para ti, o sea, y para convivir con las amigas o platicar, ¿no? Es, es sano, es sano, yo creo que el que, el que te, el que te dediques un tiempo también es sano y pues obviamente, pero mira, también, también se dan esos espacios porque es otro estilo de vida totalmente. Realmente, creo que las relaciones se tornan totalmente diferentes, que somos todavía mucho, muy aprensivos, hombres y mujeres, y que es algo que también se tiene que trabajar. Aparte, se van a vivir solos desde muy jóvenes, terminan la, la educación, este, desde la prepa, se viven solos, ya, si están en pareja, pues, se han de poner de acuerdo y todo, y no está la suegra ahí viendo, ¿no? O no está la mamá ahí también de medio. Sí. Y los papás también. ¿Estás de acuerdo? Ay, no, bueno, si supieran aquí la producción está. O sea, la producción está de acuerdo. O sea, la producción está súper participativa, oye. Oye, oye, Lau, oye, Lau, dice, dice, dice Alan, dice que no saliste de fondo en los baños como Anwar y él. No, es que tú sí estás en un hotel, bueno, ellos estaban en los separos. Uno estaba en el torito y el otro estaba en un baño de un único de esos de los chiquitos, güey. Tú enséñanos tu habitación. Literal. Ah, enséñanos la habitación. Ya de perdido, güey, sómate a la ventana o no te tocó pa' afuera. No te viene a ver si no tiene alguien ahí escondido, güey. Ay, ojalá. A ver, a ver, a ver. Queremos ver la cortina. No quiero que lo vean, güey. Les tapa la cortina, el baño y todo. No, no quiero que vean la cortina que tengo aquí escondida. No, no es cierto. Saca el chamaco que tienes escondido en el closet. Me tocó una muy bonita vista. Ay, qué padre. Mira. No veo. Creo que por ahí. Estoy tratando de enfocar. Sí. Ok, esta. Me tocó muy bonita vista. ¿Mande? A ver, ¿dónde está? Ahí estás. Ay, qué bárbaro. Pues sí, sí está, sí está bonita la vista. Te tocó ahí ver. Ahí está. Vos, estás en Boston ahorita. Ahí está. Sí. Sí, te estamos viendo, Lau. Estamos viendo, estamos viendo. Lo volvamos a engañar. Muy bien, sí. Sí, la verdad. Oye, ya saca el chamaco que tienes ahí de adentro del closet. Sí, Lau, no nos decepciones. Yo. No nos decepciones. Así, no lo despierten. O sea. Porque mañana vamos a ir temprano al trabajo. Así. Como bebé. Qué idiota. Créeme. O sea, Mónica, yo creo que se moriría de que yo no estuviera así en esos momentos. Ya sé, güey. O sea, yo sí pusiera a San Antonio de cabeza por ti, Lau. Porque tú me dieras esos resultados. Ay, no. Bueno, este, toma los consejos que creas son los correspondientes. Yo digo que al chamaco no lo dejes salir. No, no lo enseñes. No lo enseñes. No se lo enseñes a Marlene. Acuérdate que Zacatecas sigue muy cerrada. Oigan. No, espérense. Algo, algo que sí está bien padre, güey. Literal. O sea, te da cada taco de ojo. Vas así caminando y, ay, so cute, ay, so cute. No, Lau. No, no. Califícalos. Califícalos así. Hasta los pedidos, güey. A ese le doy un nueve. A ese le doy un ocho. Y así nos dices el promedio. Sí, pero toma las fotos también. Por favor, por favor. Esta semana voy a hacer eso. Pero, pues, sí, y el ocho. Mándalos al chat, por favor. Sí, sí, sí. Mándale. Lo voy a hacer porque en verdad, o sea, los que reciben, los que trabajan en los hoteles, o sea, me he encontrado cada cosa tan bonita. Los propios policías, güey. O sea, chulada. Chulada de ciudades. Chulada de ciudades. Estoy enamorada. Qué padre que te lo estés pasando así de bien, amiga. Ay, sí, ya pudimos echar el chal un ratito contigo y la verdad es que padrísimo. Saludos. Nada, sí, las extraño, les mando un besote. Sigan echando el chal. Yo las voy a estar escuchando desde acá. Y prometo para la siguiente tenerles muchas fotos de toda la ciudad. Por favor. Te encargo esas fotitos, miji. No, hombre, te encargamos que el próximo jueves, aunque entremos tarde, tú estés, por favor, en algún lugar que nos puedas enseñar, que para ir a visitar. Que presente gente. Echar el chal. Ah, te presento unas amigas. Que ahí aprovechando el en vivo te acerques a la mesa con el chico guapo y así de, ay, estás en vivo, Zacatecas Capital, te quieren conocer. Y así, ¿eh? Exacto. Sí, sí, sí. Bueno. Ok. De influencer. I promise. Sí, tienes tarea, tienes tarea. Dice Saleta Flores, Lau, saludos, diviértete. Claro que sí. Gracias. Diviértete. Diviértete mucho. Y estoy retada por Mónica Ferrer, así es que, Mónica, todavía no pierdo. ¿Qué? Que todavía no pierde. Todavía no pierde. ¿Apostaron algo, güey? Ah, bueno, yo siempre, yo, 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 ¿sabes que yo siempre te estaré aquí aplaudiendo cualquier movimiento? ¿Qué? ¿Qué? No, si la Mónica es buena, pues echar las porras. No, si. Es una. No sé, no sé si a eso llamarle excelente amiga o mala influencia. No, lo sé todavía. No sé, tampoco yo. Por eso, pero. así nos tocó pero no se acuerdan nos vemos Lau pórtate bien aquí te cuido yo este par de Lorenzo nos vemos la próxima semana ok, prometo portarme mal, ya duérmete, bye por fin ya duérmete porque mañana vas temprano y luego el chamaco ese lo tiene que correr rápido, que lo saque de la habitación que lo saque rápido capaz que ni se sabe el idioma thank you, thank you goodbye, goodbye boyfriend beautiful night night beautiful good boy good bad boy bad boy bad boy no, es que por eso hay que aprender lo básico del inglés para cuando ya le digas adiós too pretty hot pero yo mañana wake up morning early in the morning go, go please go go home go home go home go home así como no, bueno qué barbaridad pues bien padre que se la está pasando allá a la lava además de que está este pues trabajando mucho pues está conociendo también muchas personas y ya nos estará trayendo más información de lo que se ve allá en Boston en Washington y en los United States of America oh my gosh exacto y pues ya casi está llegando el momento de despedirnos chicos este qué 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 ahí nos tiene preparado la producción y bueno decirles que durante esta semana lo que a mí me ha encantado es que estamos transmitiendo por medio de Lens TV los partidos de barreteras barreteras de las mujeres me encanta de las mujeres de basquetbol qué padre y van muy bien las chicas es basquetbol profesional están padrísimos conéctense por favor ahí el sábado a las seis de la tarde en Lens TV también se está transmitiendo por Guadalupe TV y por este la federación y todo ese rollo tú te ves muy bien amiga ay tú te ves bien oye y además déjenme decirles acuérdense que traemos greñas de jueves de jueves por la tarde andamos trabajando todo el día oigan pero decirles que bien padre que bien padre ay me oigo como muy rookies diciendo bien padre es que ya no sé entonces qué vamos a usar ay Dios mío mándenos ahí por favor Millenials qué palabras quieren que usemos no los Millenials los Zetas no que los Zetas no nos digan nada porque los Zetas luego digo los Zetas la generación no los Zetas de los malos ay yo ya estaba a punto de echarme la persina no cállate no este son bien lloras ya sé esta que se persina para todo como es la doctora imagínate oye este no bueno lo genialísimo es de que vamos a poder estar viendo los partidos de las chicas que la verdad es que el básquetbol femenil está muy bien en Zacatecas se está posicionando bastante bien y ya podemos si no pueden participar oír a verlas de manera directa oír ahí en el auditorio en el auditorio de Guadalupe pues lo pueden hacer por medio de Lens TV el sábado a las 6 de la tarde tenemos el partido sábado a las 6 de la tarde y domingo 1 de la tarde para que se conecten ahí por Facebook les echen porras y todo el chulo ah qué padre eso me gusta oye y eso que no le hice así de no 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 de doña Nachita olvídalo no 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 es que están bien mal y así de no 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 de quítate el requesón de la boca o sea no sé cómo ayudarles por cierto esos los estaba guardando precisamente para que viniera Celeste y no ¿qué es? este dice yo seguro no adelgazo por tanto estrés y el estrés puras quesadillas enchiladas es que esa era mi parte que le iba a decir a Celeste que pues por eso no adelgazo entonces ay sí vi que estuviste posteando por eso no te pones a dieta güey ay ya sé es que el pinche estrés o sea la verdad oye pero hay que preguntar y tenemos muchas preguntas por ahí guardadas para cuando venga Celeste para cuando venga ella y que nos saque de dudas y que todas las chicas también hay oye yo tengo esta duda oye cómo le hago verdad porque como dices tú no es una dieta no es nada es un cambio de vida completo es un cambio de manera de pensar porque eso es lo que es ella entrenar con ella te digo que yo soy yo amo a mi coach de esos Celeste y si es importante también tener un coach claro es que ella es diferente un coach como ella que te da este mindset que te digo todos los días manda un audio donde te donde te enseña te está coacheando te enseña su forma de pensar y su forma de cómo vive entonces y la verdad es que lo hace ella tan congruente que genera un respeto y si al menos te sientes más híquico que nos van a mandar qué pena con ella exacto pero qué padre y este ay juezú qué pasó ahí a ver déjame de acuerdo porque te lo pasé ah sí déjenme platicarles que él es el hijo de chicoche y la crisis no que está pegando mucho pero mira la señora ay papayra lo agarra y se lo junta mija no por favor está buenísimo déjale el audio de fondo y está muy bueno el audio del video qué tal o sea así como total sex appeal así como si me pegué algo de este papacito está muy bueno obviamente ahorita está pegando este muchachón trae las canciones de su papá así es que por si las oyes y si empiezo a rumbear pues ya saben me calman luego luego así de no güey la del temblor no y donde te agarró el temblor en casa de las ay no que obvio yo era una niña de un año yo todavía ni nacía cuando esas rolas ay no es broma que yo se los juro no sé de qué están hablando de chicoche y la crisis chicoche no chicoche no me tocó te lo juro güey te lo juro güey te lo juro no es broma hasta te trabaste amiga ay no qué malo luego luego este te pones a ponlo a goglear goglealo es que yo si tenía cable ah bueno ese tiempo era antena déjate del cable oye nos dice Lupita Nava es doctora en qué ay no así le decimos luego te platico la historia dice Laura Ruelas y tips ella es muy buena sí no llegó dice Eduardo nunca llegó la invitada no llegó pues es que ya platicamos que no pudo llegar por cuestiones personales pero bueno ya la tendremos por aquí en breve mándenos por supuesto aquí todas las dudas y bueno decirles que nuestro tiempo se acabó por hoy tuvimos un chal muy bueno y un chal internacional les agradecemos el favor de su compañía y por supuesto los invitamos para que el próximo jueves se conecten con nosotros después de las 8 de la noche porque vamos a tener muchas sorpresas y esperamos tener mucho contenido Laurita ya prometió que el próximo jueves se va a desvelar para traernos algo que visitar chicos de bar y chicas de bar y la verdad es que tenemos que este que motivarla durante toda la semana para que lo vamos a estar coacheándola durante toda la semana para hacerla salir de esa habitación por favor que se quite ese miedo que deje el chal en la habitación en la habitación y que se ponga la minifalda por favor por favor y él les ponte la minifalda por favor ya sé oye dice Sandrita oye es que no te sé ni una canción que cantas dice Sandrita la ñora ni que fuera la Virgen María y el hijo de Chicoche como un santo literal pórtense bien nos vemos la próxima semana chequen los juegos de las a las 6 recuerden a las 6 de la tarde el sábado y a la 1 de la tarde el domingo las barreteras las barreteras estarán en el auditorio de Guadalupe nosotros tendremos la transmisión exclusiva chicas pórtense mal o bien como mal les parezca las quiero mucho y las quiero ver triunfar a ver díganle algo bueno ok no las quiero tanto ni las quiero ver pero las quiero ver bien bien ok sí pórtense bien nos vemos en el próximo chal hasta la próxima bye chau linds tv linds tv sin fronteras linds tv linds tv linds tv